¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no me entiendo! Tranquila, no te preocupes, yo ayúdete. Si uno se me corta las cosas, se oye el derecho a mejorar y se va a pagar. Mira, mujer, si escuchas, aprendes. Si aprendes, eres impresionante, si eres inteligente, es la identidad que te engañan. Si se distingue entre lo que voy y lo que vaya, nunca, nunca participaré en la vida. Ese no va en guerra, le pedimos mucho. Pero para estar verdadera paz hay una fórmula matemática. Una de distintas religiones, de distintas razas, de distintas por todos unidos. ¡Iso es la paz! Botar que una mano a vos, a vos, a vos, de niños que necesitan. ¡Iso es la paz! Estudar natural, a yo te preocupa y a vos tareas a la casa, es mi laborar. ¡Iso es la paz! Estaba matina. Estudar no tengo que comer copa. Ah, ya sé, vos pareces estará más contentos, vos propies también, pero no, 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 eso no es lo que me refiero. Mira, mujer, si estudas, aprendes. Si aprendes, eres inteligente. Si eres inteligente, es difícil que te engañan. Si hacerles inteligente, a ti, vos, yo, que marco, nunca, 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 mas con esa arena a la vida, ese no más ladra, cuando teníamos mucho. Pero para estar verdadera paz hay una fórmula matemática. Una, vamos a mí, yo. ¡Gendreira! Leyesa. Intolerancia. Pobreza. ¡Guerra! ¡Armas! ¡Racismo! ¡Fame! ¡Discriminación! ¡Eso más! ¡Más! ¡Justicia! ¡Máis amores verdades! ¡Máis solidaridades! ¡Máis verdades! ¡Máis amistades! ¡Máis nueva guerra! ¡Máis unión! ¡Iguala! ¡Más! 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 ¡Más ¡Gracias!